Vamos a enfrentar con emoción, con puente a mí Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que se va cumpliendo mucho más Que la vivencia tiene que llevar Que en mi parte no va a dar la vida Que me va a cerrar ¡Vamos! ¡Vamos! Que nos cumpla feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión La vivencia de la noche Que se va cumpliendo a la bendición Bendición de mamá Bendición de papá Ay, bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vivencia de la noche Tan solo Y te deseo mucha bendición ¡Vamos! 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 Ay, vamos a abrir una botella de vino, ay, que vino Porque con toditos tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo a los temas ciegos Tiempo y respeto de felicidad Y hasta nunca no ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido Un año más Que lo cumpla feliz, muy feliz Que estamos todos en esta reunión Que lo cumpla feliz, muy feliz Que estamos todos en esta reunión A mis padres llegamos aquí Para ti de esta gran vez que son Es un millón de mamá Es un millón de patas Es un millón de mamá Es un millón de patas Que lo cumpla feliz, muy feliz Y te deseo mucha felicidad Bueno, va la mía, ahora sí Bueno, va la mía, ahora sí